Perfecto. Entonces, es importante que sepan que hoy en día estamos entre los 80 y llegando al 85% de las transacciones comerciales que han aumentado a nivel de crédito. De acuerdo, entonces es por ello que hoy en día nosotros vemos la necesidad de contratar un seguro de crédito a la exportación, y aquí le podemos explicar tanto las necesidades, las coberturas, los requisitos para contratar el mismo. De acuerdo, el seguro de crédito como tal, como definición, pues es un seguro que nos cubre frente a un pago de un asegurado de una transacción comercial llevada a crédito. Nos cubre mediante distintos escenarios, como por ejemplo insolvencia de la empresa, desaparecimiento de un deudor en el peor escenario, y pues esta herramienta es una herramienta integral que nos, digamos, nos acompaña de acuerdo desde la cobertura de un frente a un impago y el seguimiento también continuo acompañado con el área de riesgos para nosotros poder brindarle un asesoramiento, un acompañamiento de una selección óptima de los riesgos y los créditos que va a realizar el asegurado. ¿Qué ofrecemos en el seguro de crédito de exportación? ¿Qué se ofrece como tal? Pues tenemos información valiosa como instrumento, es decir, información fidericta para todo el tema de riesgos, para que ustedes puedan evaluar y dar los créditos de una manera óptima. ¿Por qué? Porque manejamos una base de datos a nivel mundial que pueden elegir, es decir, si a ese deudor del asegurado le puedo dar cierta cantidad de crédito de acuerdo a los grados que posteriormente también vamos a explicar pueda estar a nivel del sector de exportación. Tenemos la gestión de reclamación y de recuperación, es decir, una vez que el asegurado contrata un producto de seguro de crédito, no solamente nosotros vamos a dar cobertura a esos cupos que pueda solicitar el crédito, sino que frente a un impago existe también un área correspondiente que es el área de reclamos y recuperos, que va a ser el seguimiento constante para recuperar el 100% de la deuda. Tenemos un servicio de recobro también de deuda para las pólizas y nosotros procedemos con las indemnizaciones como consecuencia de una insolvencia en el periodo pactado en la póliza. Eso es importante también. ¿Por qué el seguro de crédito? ¿Por qué el seguro de crédito? ¿Por qué en otros productos? Pues con el seguro de crédito nosotros garantizamos que vamos a incrementar las ventas de una manera sostenible y segura. ¿Por qué? Porque vamos a ir ya con el asesoramiento de la aseguradora, con el asesoramiento de las personas encargadas de riesgo, porque tienen el expertise, no solamente local, sino a nivel de exportación, cómo van las exportaciones dependiendo de los productos y países que se dirige la venta que va a realizar la empresa. Vamos a aprobar límites más rápido, vamos a permitir una mejor relación porque ya vas a poder ir ampliando con el transcurso del tiempo el crédito a sus deudores. Puedes ir ampliando el crédito que te van solicitando de acuerdo a la necesidad. Vamos a fomentar la apertura de nuevos mercados, vamos a optimizar procesos de crédito y cobranza, ya que tenemos un área que los va a acompañar en el día a día a nivel de la aprobación del cupo, como también en el seguimiento de la cobranza. Sabemos que en medio de la cobranza pueden existir moras y para eso también el seguro de crédito te acompaña a darte el asesoramiento y recomendación. Si efectivamente en un caso de que el deudor todavía llega a la fecha y no llega a cancelar la deuda, pues nosotros te asesoramos y te indicamos si lo más óptimo es que des una prórroga, dependiendo también la clasificación del deudor en este caso o si ya es recomendable que sinistremos la factura. ¿Cómo funciona el producto de seguro de crédito? Nosotros estamos aquí como MAFRE, de acuerdo, aquí está la empresa, la empresa contrata el producto de seguro de crédito y nosotros en qué nos encargamos, nos encargamos de dar una prevención, que quiere decir seguimiento constante, asesoramiento de las líneas y cupos a probar. Vamos a ir vigilantes siempre al comportamiento de la póliza para nosotros saber el asegurado si necesita algún acompañamiento extra, es decir, tengo esta operación en especial o en particular que tiene otra operativa, nosotros le damos este acompañamiento y asesoramiento como la póliza, ¿de acuerdo? El recobro ante un siniestro, pues la compañía, el asegurado va a reportarnos el impago a la compañía de seguros y nosotros vamos a proceder en un plazo determinado con el recobro y posterior a eso con la indemnización a la segura. Ese es el flujo que tenemos nosotros, ¿no? La empresa se encarga de cancelarnos a nosotros una prima, que más adelante le vamos a comentar cómo llegamos a la prima que cobramos en el seguro de crédito a la exportación. Coberturas. ¿Qué coberturas nosotros tenemos en la póliza de exportación? Pues liquidamos, las liquidaciones forzosas o quiebras, las moras prolongadas, es decir, tengo un deudor que yo le vengo vendiendo y me dice extiéndeme 15 días, extiéndeme 20 días, extiéndeme 30 días y pues puede que sea un deudor, como le llamamos, de la casa, un deudor de confianza y que le vamos a dar estas moras prolongadas, están aprobadas, son prórrogas ilimitadas, ¿de acuerdo? De común acuerdo con el asegurado, ausencia del deudor, es decir, desaparece, no nos paga y para eso nosotros contratamos el seguro de crédito. Frente a un desaparecimiento o cualquier de esos puntos que vayan a suceder, tienes la cobertura del producto. Los pagos incobrables, ¿no? Ahora, 98% de acuerdo de las empresas reconocen hoy en día que han sufrido de pérdidas porque han brindado algún tipo de venta y no les han pagado, ¿no? Y posiblemente hay un estado sin seguro, entonces es muy importante siempre tener el seguro de crédito a la exportación. No solamente porque nos cubre de un posible pago, sino porque vamos a tener el asesoramiento de personas expertices para que nos puedan indicar las mejores operativas a realizar. Ahora, como toda póliza tiene exclusiones, y aquí le vamos a indicar qué riesgos nosotros no cubrimos. De acuerdo, pues, ¿qué riesgos no cubrimos en la póliza? Si tenemos ventas o prestaciones a servicios de entidades públicas, la póliza de seguro de crédito a la exportación solamente cubre ventas a empresas privadas. No cubrimos ventas a empresas públicas, ¿de acuerdo? También otra exclusión es las ventas de urbanismos a filiales o accionistas del asegurado, pues, como comprenden, no podemos nosotros ser juez y parte de una operación. Por eso no podríamos brindar la cobertura. Créditos cuya legitimidad sea discutida por el deudor, es decir, cuando el asegurado contrata una póliza, tiene que especificar en el documento qué producto es el que va a vender. Y si mañana, más tarde, el asegurado nos presenta un siniestro y la factura indica que no ha vendido ese producto que inicialmente indicó que iba a ser su rubro o su producto, pues, eso no tiene cobertura. Otro punto, los créditos cuya duración sea superior a la establecida por la compañía. Hoy en día, nosotros en MAFRE manejamos un límite de ventas, o máximo, mejor dicho, de ventas de 180 días. Y el asegurado puede elegir el plazo de venta, perdón, a crédito, que se acoge a su póliza, ¿no? Por ejemplo, si elijo un plazo de 100 días y mañana yo presento un siniestro de una factura que vendía 120, 150 días, pues, esta factura no tiene cobertura porque la póliza se contrató de acuerdo a las necesidades de asegurado y solicitó un plazo máximo de 100 días. Por eso es muy importante, lo que recomendamos nosotros siempre es, si tu plazo de venta es de 100 días, recomendamos contratar una póliza con 20 a 30 días más porque sabemos que en medio camino de la póliza puede que, pues, te esté yendo muy bien, estés encontrando el sentido a la póliza y sepas que puedes ampliar negocios. Hay empresas que te piden mayor crédito, ya no te piden 100 millones de dólares, 100 mil dólares, por ejemplo, si no te piden dame ahora un crédito por 200 mil dólares, sabemos que el tiempo de pago posiblemente no sea el mismo, nos piden ampliar, ¿no? Entonces, siempre manejar, digamos, un excedente ahí y si no, cualquier tipo de cambios a la fecha de renovación, las pólizas son anuales. A la fecha de renovación se puede nuevamente indicar un nuevo número de plazo de venta. Créditos derivados a operaciones ajenas a la actividad asegurada, ¿de acuerdo? Y comerciantes sin RUC. Siempre tienen que tener RUC porque tienen que ser avalados con una factura. ¿De acuerdo? Si no tienen el RUC, no tendrían cobertura. Ahora, ¿qué requerimos nosotros como compañía de seguros para contratar? ¿Qué requiere la empresa para contratar el producto de seguro de crédito? Tiene que tener las ventas estimadas al crédito mínimo de un millón de dólares, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos cotizar una póliza de seguro de crédito. La empresa tiene que tener la distribución tanto en plazos como créditos para que nosotros podamos evaluar de manera viable cuáles son los créditos que le vamos a probar. Los cupos, es decir, tú me brindas. Es un Excel donde tú me vas a brindar los cupos, es decir, yo tengo cinco empresas. Una está en Chile, dos están en Estados Unidos, una más está en Bélgica, en Honduras, por ejemplo. Entonces, yo tengo que indicar el nombre de la empresa, a qué país está tenés, cuánto le quiero vender y en qué plazo le quiero vender. ¿Por qué? Porque esta revisión va a pasar por el área de riesgos y nos va a indicar, ok, es viable y yo aprobarle este cupo a la empresa de Chile por 10 mil dólares en un plazo de 30 días. Y ahí nos comentarán también si son ventas estacionarias y efectivamente cada 30 días le vende, de tal manera que luego, haciendo la operación, nos dé la proyección de ventas que estima el cliente. La siniestralidad es importante también saberla, si es que han tenido siniestralidad o protestos los últimos años para que la empresa también lo pueda tener en cuenta y la muestra principal que les comentábamos. Otro punto importante es que la empresa tiene que tener de constituido mínimo dos años. ¿Por qué mínimo dos años? Tanto la empresa como los deudores. ¿Por qué? Porque el área de riesgos tiene que tener un historial para evaluar. De acuerdo, tenemos que tener un historial para avalar los créditos que nosotros vamos a autorizar en su momento. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros la prima a cobrar de este seguro? Es muy importante. Nosotros vamos a calcular la prima con la proyección que nos vaya a dar el asegurado. La empresa que quiere cotizar el seguro nos va a brindar una proyección de ventas. Esa proyección de ventas vamos a multiplicar por la tasa que me vaya a dar suscripción. ¿Cómo suscripción llega a una tasa comercial? Pues vamos a evaluar el mercado, vamos a evaluar los deudores, la proyección de ventas. Una vez que tenemos la tasa, vamos a multiplicar por la proyección de ventas. Y eso nos va a dar una prima anual. Pero, como es una proyección de ventas, puede que esta proyección de ventas, pues, llegue o no llegue, porque es una proyección. Es decir, lo que la empresa estima vender al crédito el próximo año. Entonces, considerando que es una estimación, nosotros solamente cobramos una prima mínima, que quiere decir la multiplicación de la venta crédito por la tasa y eso al 80%. Eso va a ser una prima mínima que nosotros cobramos en el seguro de crédito, porque es una estimación y puede que el cliente no llegue. Es decir, si finalmente no se llegó a la venta, el cliente solo tiene que cancelar la prima mínima. Si al final del periodo, pues, el cliente vende por encima de la mínima recién ahí nosotros hacemos lo que es un cobro de reajuste. El excedente por la tasa brindada inicialmente y cobramos un excedente. Ahora, el cliente tiene la libertad de disposición si quiere hacer pagos anuales, semestrales, mensuales, trimestrales, tanto a la prima como el reajuste. Esa libertad del contratante de la póliza. Es importante también que ustedes lo sepan. Nosotros en Mastro tenemos un identificador de riesgos de acuerdo a una calificación sectorial a nivel de semáforo. Como pueden ver, tenemos un semáforo de verde a rojo, donde el verde pues es excepcional, es un crédito que está muy bien a nivel crediticio y en rojo es un crédito que no lo daríamos viable porque tiene ya sea protestos, el país no está bien económicamente, a nivel político, muchos factores. Como podemos ver, verdes, fundamentos sólidos, en riesgo amarillo digamos que puede tener algunos signos de debilidad, en naranja debilidades estructurales y en rojo es un alto riesgo de acuerdo, posiblemente sea crisis o a nivel de sector, a nivel de país, tiene alta sinestralidad, eso es básicamente el semáforo que nosotros nos basamos y es importante que conozcan porque es el acompañamiento que viene de la mano con el área de riesgos que nosotros brindamos en la póliza de seguro de crédito a la exportación. A nivel de países, aquí les traemos un dato importante, verificamos que las principales exportaciones para China han aumentado, tenemos el cobre, el zinc en Estados Unidos también, sabemos que somos un país muy rico en minerales también, Japón, en Corea del Sur tenemos también cobre, también la exportación de calamares ha aumentado, para España tenemos las faltas, el zinc, los mejillones y el tema de Brasil también, ¿no? Nuestro país tenemos que estar muy agradecidos porque tenemos pues muchas exportaciones y también les voy a mostrar un poco de información que tenemos de las últimas exportaciones y la comparación de este fuente de julio 2022 a julio 2023 para que vean cómo nosotros hemos venido creciendo. A nivel de exportación como podemos ver a nivel de los principales países que exporta el Perú tenemos China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y España. Como podemos ver del año pasado a este año nosotros hemos crecido significativamente solamente en Estados Unidos hemos tenido un déficit de un 8.5 motivo todos sabemos hemos venido pues atravesando un fenómeno del año importante lo que ha hecho que los embarques se reduzcan significativamente y no podamos seguir con la exportación de ciertos productos a nivel de paltas ya sea ciertos productos pero como pueden ver nosotros la curva viene viene creciendo nosotros presentamos buenos índices de crecimiento a nivel de exportación por ello es que requerimos tener una póliza de seguro de crédito a la exportación ¿por qué? porque si aumentamos crecemos en ganancias también debemos crecer siempre resguardados ¿no? tener un acompañamiento tener una póliza de seguro de crédito a la exportación que nos haga ir más seguros que nos haya digamos nos va a hacer apostar un poco más por ciertos mercados que nos queramos ampliar negocios y para eso tenemos nosotros el producto de crédito a la exportación el acompañamiento el asesoramiento y poder digamos competir con bajo riesgo eso es muy importante muchas gracias por el tiempo agradeceré puedan brindarme sus preguntas que tengan algunas dudas consultas para yo poder comentarles un poco absorberles las dudas que puedan tener muchas gracias mientras tanto tenemos algunas consultas internas en las cuales nos han llegado por ejemplo indicando cómo pueden asegurar el cobro de las facturas no cubiertas a la póliza de seguro de crédito facturas no cubiertas exacto nosotros el asegurado cuando contrata la póliza de seguro tiene que declarar las facturas mes a mes en un portal que manejamos internamente es decir todas las facturas que nosotros registramos internamente son las facturas que tienen cobertura si la pregunta se enfoca a esas coberturas a esas facturas perdón que están sobre el crédito aprobado por la compañía que serían facturas a riesgo propio nosotros efectivamente al momento de la indemnización vamos a a proceder con el pago a raíz del cupo cubierto y con el recobro es decir con la indemnización total es decir voy a mejor dicho el recobro cuando voy a hacer mi proceso de recupero contra el deudor voy a ir por el 100% de la factura es decir es excedente en lo cubierto de la seguridad de acuerdo Yanira bueno tenemos acá otra pregunta de Josep él nos dice ¿cuánto es el costo promedio de un seguro para una exportación? el costo promedio como habíamos comentado nosotros tenemos que multiplicar la proyección de ventas entonces si tenemos una proyección de ventas de un millón de dólares que es lo mínimo manejando una tasa digamos de 0.8% entonces digamos que tenemos una póliza de 8 mil dólares como prima mínima de acuerdo otra pregunta que nos hacen es ¿cómo evitar el impacto de clientes en una exportación? nosotros en la póliza de exportación recomendamos siempre para evitar esto es el acompañamiento financiero del área de riesgos ¿por qué? porque nosotros tenemos una base de datos mundial donde podemos indicar cómo va digamos el desempeño no solamente del producto que vas a exportar sino del comportamiento del país al que vas a exportar tenemos un experto de riesgos ubicado en cada país que te da el acompañamiento entonces nuestra recomendación es siempre ir de la mano con un acompañamiento financiero para poder digamos apostar con esta venta que tú vayas a realizar al crédito una recomendación que tenemos respecto al producto del seguro de crédito es el Perú es un país que sus cifras lo dicen estamos creciendo somos muy ricos en materia prima entonces recomendamos siempre ir a salvo ir con el asesoramiento seguir apostando de manera segura y que mejor que con un producto que nos avale que nos da el no solamente fijarnos no yo siempre la mayoría de personas pueden decir no todos mis clientes son clientes de la casa son clientes que tienen muchos años con nosotros no lo veamos solamente por un seguro que nos va a cubrir una administración frente a un impago veámoslo también como un acompañamiento como un asesoramiento en cada decisión que van a tomar es una recomendación que les puedo hacer veo que hay una pregunta más sí justo de Betania Betania nos consulta respecto al costo promedio que se fija según la proyección anual cómo se calculará o recaudará bueno si se ve que no se está cumpliendo con la proyección si no se cumple con la proyección justamente por eso nosotros no cobramos la prima al 100% la cobramos al 80% justamente por lo que acabas de comentar porque sabemos que es una proyección entonces en este caso el asegurado solo tiene que cancelar una prima mínima al 80% si al final del periodo no llegó a la proyección que estimó el cliente solo tiene que cancelar la prima al 80% eso es lo mínimo que tendría que cancelar hasta el seguimiento ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video